qué tal mis queridos suscriptores de este canal y los que no empiecen a suscribirse porque vienen buenos vídeos así como este vídeo que se trata de cómo configurar desde cero nuestro router que acabamos de adquirir un router de pelín ahora vamos a entrar con los routers de pelín como en este caso es un tl wr820 en el cual nos sirve para conectarnos a internet a través de su red wifi bien seguimos con la configuración de nuestros routers tl wr820 en el cual vamos a configurarlo de manera fácil y sencilla a través de los siguientes pasos que les voy a dar vamos a la configuración bien una vez en nuestro equipo lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la red de nuestro router tp link el cual nos vamos hasta la pestaña de conexión y como ven por ley debería de ser esta red entre tantas redes que hay acá que es tp link1982 bien en este caso nuestro router nos pedirá la clave de conexión la cual se encuentra debajo del equipo en una calcomanía que trae debajo donde vienen las especificaciones ahí sale la clave de conexión de nuestro router la clave para conectarnos a nuestro wifi y el cual la vamos a introducir acá en esta barra acá y le damos conectar bien una vez conectada lo segundo que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador de internet en mi caso yo voy a utilizar google chrome bien una vez acá lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos hasta la red de nuestro router y nos vamos a propiedades una vez en este apartado nos vamos hasta la parte de abajo y buscamos donde dice servidores dns ipv4 y esta sería la dirección para poder entrar a la página de configuración una vez en este apartado los primeros que nos pedirá será crear una cuenta de administrador esta contraseña nos servirá para volver a entrar en un futuro a nuestra configuración así es que deberías de guardar esta clave ya que en un futuro puede servirnos para volver a entrar a la configuración de nuestro router en mi caso voy a poner una que yo sé que no se me va a olvidar y le damos en comenzar como ven nos da la opción de guardar si la quieren guardar perfecto si no le dan en nunca copa y lo hizo cosas bien una vez en este apartado lo primero que vamos a hacer es seleccionar la zona horaria el cual nos vamos hasta donde dice utc 4 caracas seleccionamos y le damos siguiente en el y le damos siguiente aquí igual le damos en siguiente aquí si vamos a configurar algunas cosas en mi caso aquí este router es simplemente de 2.4 gigahercios o sea no nos sirve para una conexión a 5g es de la conexión estándar y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la red en mi caso yo lo voy a poner prueba y aquí también podemos cambiar la contraseña de nuestro wifi en mi caso lo voy a colocar manducho 85 y le damos siguiente como ven aquí está el paso final la cual nos va a decir las especificaciones con la cual configuramos nuestros routers y si todo está bien simplemente le damos siguiente y se nos reiniciará nuestro router aquí nos aparece una ventana de configuración la cual nos pide que nos volvamos a conectar a la red pero con los nuevos parámetros simplemente nos vamos a centro de redes y buscamos nuestra red que acabamos de crear como venga aquí tan prueba y le damos conectar y colocamos la contraseña como ven ya se ha conectado y simplemente le damos en conectado nos dan la página de felicitaciones si ya no hemos jugado conectado ya hemos configurado nuestro router y le damos simplemente terminar y como ven ya estamos listo por acá vamos a abrir una página web en mi caso voy a abrir youtube y como ven ya tenemos internet y es todo está limpiecito estamos listo estamos listo por acá y así de fácil hemos configurado nuestro router de lwr820 n de tp link para más vídeos y más tips pueden seguirme en mi canal habrá otros vídeos que también puede ser de su interés además recuerda suscribirte darle like y dejar tu comentario y nos vemos en un próximo vídeo